Buen día de hoy, bienvenidos y buenos días a todos los presentes. Gracias por venir hoy a esta rueda de presentación de nuestras dos últimas incorporaciones, que son Juan Berrocal y Mateus Pereira. Juan Berrocal es un defensa central de 23 años, natural de Jerez de la Frontera, formado en la cantera del Sevilla, y la temporada pasada jugó en el Real Sporting, donde disputó 32 partidos. La campaña anterior, la 2021, jugó en el Mirandés, también fue cedido por el equipo sevillista. Firma con nosotros hasta el 30 de junio del 2024, y hoy ya ha podido entrenar con sus compañeros en Achavalpe. Y tenemos un poquito más allá a Mateus Pereira, que es un centrocampista de 24 años, natural de Río de Janeiro, de Brasil. Llega desde el Barcelona B y firma con nosotros hasta junio del 2025. Mateus cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo jugado con el Corinthians brasileño, Juventus y Empoli italianos, y Dillon y Girondins de Bordeaux franceses, entre otros equipos. Esta última temporada, en el Barça B, de primera red, ha disputado 36 encuentros, marcando 5 goles y repartiendo 3 asistencias. Bienvenidos a Ibar, Juan y Mateus. Esperemos que os sintáis como en vuestra casa. Entiendo que os han recibido bien en Achavalpe vuestros compañeros. Os vais a encontrar con un equipo y un grupo buenísimo de gente. Tengo muy buenas referencias vuestras. Y bueno, espero que forméis parte de nosotros y de nuestras ilusiones, y que podamos disfrutar todos juntos de vosotros. Gracias por venir. Bueno, gracias por venir. Pues como bien ha dicho Maya, son nuestras dos nuevas incorporaciones, en distintas posiciones, tanto Juan de Central como Mateus de Centrocampista. Con gente joven, pero con experiencia. Creo que en eso también es un apartado que queríamos conseguir, a través de tener gente, siempre os decía, gente con hambre, pero también en este aspecto con juventud, pero con una trayectoria, creo que ya en el mundo profesional, que da garantías de rendimiento inmediato, aunque como todo, pues tendrán que acoplarse, acaban de llegar, pero creemos que nos van a ayudar, que van a sumar, y que tenemos muchísimas ilusiones, tanto en uno como en otro, en su progresión, en que creo que pueden ser más, conseguir más grandes objetivos, tanto individual como colectivamente, y siendo jugadores en propiedad, compartiendo los derechos, pues tanto con el Sevilla como con el Barça, creo que son apuestas y situaciones que nos ilusionan, y que creo que es un paso adelante también para nosotros como equipo. Y a partir de ahí, pues lo que queréis de preguntarnos, tanto a ellos como a nosotros. Buenas tardes. Bueno, primero a todos, al final el Eibar es un equipo que lleva muchísimos años en la primera categoría, y por desgracia hace una categoría, pues descendió de categoría, y es un proyecto ambicioso para todos, con grandísimos jugadores, y cuando mi agente me informaron de que el Eibar estaba interesado en que viniera aquí, pues la verdad que ellos lo pueden decir que no tuve ninguna duda, y estoy muy feliz de estar aquí. Primeramente, hola, buenos días a todos. Quiero decir que he elegido este club, el Eibar, exactamente por esto, por ser Eibar, un club muy importante en España. Entonces, cuando me hablara del interés que tenía el clube por mí, no dudé en venir aquí, estoy muy contento de estar aquí, y a mi familia también. Espero hacer grandes cosas por el club, con grandes jugadores, con grandes personas, y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Gracias. Buenos días, primero, a mí me gusta que me llame Mateus, Mateus está bien. He elegido a Eibar porque para mí, personalmente, para seguir creciendo, creo que estoy en el sitio justo para hacer esto, para seguir creciendo, seguir trabajando con grandes jugadores, creo que voy a poder crecer muchísimo aquí en este club. Estoy muy contento, y seguir haciendo una gran temporada, trabajar mucho, ayudar al equipo en lo que pueda, y seguir creciendo, que será muy importante para mi carrera, y he elegido el Eibar por esto, que es un grande club en España, un club importante, y aquí con los jugadores que tenemos, con la plantilla que tenemos, voy a ayudar muchísimo a seguir creciendo. La primera pregunta es lo del nombre, ¿verdad? La gente me dirá Berrocal, seguramente mi apellido, los compañeros igual lo escucháis en algún entrenamiento, en el partido Berro, más corto, y respondiendo a tu segunda pregunta, al final el objetivo individual, por así llamarlo, es ayudar a mis compañeros, intentar sumar los máximos minutos posibles, y seguir creciendo en mi carrera, ¿no? Para ser mejor futbolista, y sobre todo también aprender mucho de ellos, de jugadores veteranos, jugadores de muchísima calidad que hay en el equipo, y que yo creo que pueda aprender mucho para ser mejor futbolista, de cara a un futuro. César, para ti una pregunta. Como tú decías, habéis buscado gente joven, pero con cierta experiencia. ¿Qué es lo que creéis que pueden aportar ambos jugadores en sus posiciones? Pues, hombre, aparte de la experiencia, yo creo que también el componente que fueran en propiedad, también creo que nos hacía presente y futuro, ¿no? Y más fuertes como club a la hora de afrontar las próximas temporadas con gente con mucha proyección, y que te dan un soporte competitivo desde ya, lo que te digo. Juan ha jugado ya muchísimos partidos en segunda división, conoce la categoría, pero tiene una edad que creo que puede progresar muchísimo, y que tiene que seguir aprendiendo, y con esa ilusión y esa ambición de ser mejor jugador, y de estar en mayores categorías, ojalá que sea aquí, tanto Mateus como Juan. Y Mateus, en este caso, viene de primera red, del Barça, bueno, ha estado un jugador, creo que una trayectoria y unos equipos que nos permite dar un paso también en esa idea que teníamos de futbolísticamente desde el centro del campo, pues tener esa capacidad de crear juego, que queríamos también tener esa herramienta, o esa posibilidad, o mejorar en ese apartado, y sobre todo que también, como te he dicho, es en propiedad. Entonces, creo que eran dos alternativas a todos los niveles muy atrayentes, que quisimos desde el primer momento, y que hemos tenido la suerte de poder llevarlas a cabo, y, igual, tanto agradezco al Sevilla como al Barça, en la predisposición, en hacer las cosas lo más rápidamente posible, pues para que hoy pudieran estar ya entrenando hoy en Alchagalpe. Bueno, como decía César, como decía Maya, habéis tenido ya la primera toma de contacto con Solete, y trabajando bastante. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con compañeros, entrenadores, místers? Por mi parte, muy bueno, la verdad. También me habían hablado muy bien ya del grupo, también conocí a Javi Muñoz, de años anteriores, en el Mirandés, y la verdad que muy contento, como bien dice, con bastante calor, que cuando me preguntó el míster después del entrenamiento, digo, en vez del País Vasco, parece que estamos en Conil, allí en Andalucía todavía. Pero, nada, la verdad que muy contento y muy feliz de estar aquí. Y de mi parte, la verdad que nos han recibido muy bien, todo el grupo, el staff y toda la gente que trabaja aquí, nos han recibido muy bien, nos han hecho sentir en casa, y esto creo que es muy importante para hacer un buen trabajo. Bueno, para los dos, ya sé que nos suele gustar definiros y tal, pero bueno, ¿qué características podéis aportar que os distingan del resto en este plantel? Bueno, creo que soy mucho trabajador, quiero querer dar siempre a la equipe, goza también de llegar a área, hacer goles, entonces creo que a mejorar esto, claro, tengo que mejorar mucho más, y creo que estoy en el sitio justo para seguir mejorando. Yo creo que es mejor que hablar de cualidades técnicas, me parece que al principio lo que hay que centrarse es en características de grupo, de ayudar al equipo, de venir con buena predisposición, y ya después al final intentar poner las características que tenga a favor del equipo, porque al final un partido no juegan 11 contra 11, y depende de muchos factores para hablar de algo individual, pero sobre todo de mucho corazón y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Bueno, César, para ti, bueno, centrales hacían falta, centrocampista era una posición que ya estaba cubierta por número, me refiero, ¿quiere decir esto que va a haber una salida en ese sentido? No, en el puesto central, como bien dices, era una posición específica, teníamos solo a Naits y a Enancio, y que estaba claro que teníamos que incorporar, y en este caso hemos tenido la suerte de que viniera Juan, y que es un central que nos puede jugar en ambos perfiles, siendo diestro, ha jugado muchas veces desde el perfil izquierdo, y nos da esa alternativa y esa polivalencia en esa posición, y como te digo, sobre todo con la juventud y envergadura, creo que nos va a ayudar, y como siempre digo, intentar que seamos mejores. En este caso Mateus, con la salida también de Ati, pues ya se creaba también una posición, veremos, tiene unas cualidades distintas, como bien la he dicho, puede ser un centrocampista con llegada, pero tiene también un juego, tiene buena envergadura, tiene que mejorar en cosas como el bien dice, tienen que crecer ambos, porque tienen edad y posibilidades para ello, y creemos que siempre vamos a intentar hacer, en cada posición, tener la mayor competencia posible y el mejor equipo, y cuando se dan situaciones de este estilo, siendo un muy buen medio campo, con todos los jugadores que teníamos ya, creo que nos da, como os he dicho antes, unas alternativas y unas posibilidades distintas, que Mateus en este caso va a sumar al equipo, y así vamos a hacerlo en todas las posiciones, vamos a intentar ser los más competitivos posible, más si cabe que la temporada pasada, que ya fuimos muchísimo, y esa es nuestra mentalidad, nuestra idea y nuestra ilusión y nuestro trabajo. Hacías a Amaya unas declaraciones el domingo, en el sentido de que se habían truncado unas tres o cuatro operaciones, que es lo que está pasando, que hay de menos dinero para fichar, no nos consideran un equipo ascensor, no nos consideran un equipo viable, que se han truncado por cosas del mercado, que al final tienes una competencia con otros clubes que están pujando, vamos a decirlo así, por unas mismas personas, y entonces hay situaciones a las que a veces no puedes llegar, y si un club ha puesto una oferta mejor en condiciones, pues indudablemente el jugador tiene la capacidad de elegir a dónde quiere ir. Nosotros lo que nos estamos centrando ahora mismo es que hemos conseguido traer a estos dos jugadores, que los queríamos traer y lo hemos conseguido, y no es que hayan sido segundo plato, sino que eran desde el principio primeras opciones para nosotros, con lo cual estamos muy orgullosos de que hayan decidido venir a estar esta temporada y las que viene con nosotros. César, decías, buscamos competencia en todas las posiciones, si da la sensación de que arriba falta un poquito, sí es verdad que hay jugadores suficientes, pero a nivel de competencia sí ha bajado el nivel con respecto al pasado año. Es que estamos a 12 de julio, es que la temporada empieza el 14 y el mercado el 31 de agosto, entonces lo importante, y vuelvo a insistir, es que teníamos ya la base hecha, teníamos el equipo formado y el esfuerzo y las dificultades máximas que tuvimos en el mercado anterior, ya las afrontamos y demostramos con nuestras virtudes y nuestros defectos que hemos sido un buen equipo, muy competitivo, entonces eso ya estaba. Ahora intentamos dar esas toques, esas pinceladas de aspectos a mejorar para, como os he dicho, ser más competitivos y adelante, pues bueno, de momento tenemos a Stoico, está Kike que puede jugar, tenemos alternativas y está claro que vamos a tener que fichar delanteros, pero tengo confianza que lo vamos a hacer, estamos trabajando en ello y cuando ocurra pues estarán aquí como tanto están Mateos y Juan y con la confianza de, como os he dicho, y quiero insistir, tenemos muy buen equipo, lo han demostrado y lo vamos a seguir demostrando intentando ser, desde la humildad como siempre, desde el trabajo, desde el esfuerzo y el sacrificio, con la ambición de que queremos ser grandes como otra vez en la competición esta temporada. Una preguntita, aunque no te gustará, Juan, que te pregunten, ¿te han supuesto muchos crevaderos de cabeza, el autogol que marcaste la temporada pasada contra el Oviedo, el eterno rival del Sporting? No me molesta, no te preocupes. Yo creo que al final, respondiéndote de verdad, yo creo que es un aprendizaje, y bien lo ha dicho César antes, somos jugadores jóvenes, aunque nuestra trayectoria no lo demuestre, y al final de todo se aprende. Y la verdad que, tanto ya no solo por esa acción, sino igual el año anterior, me lo agradezco mucho, que fuera de la manera que fue, y porque al final nos hace aprender y ser mejor futbolista en un futuro seguro. Venga, let's get the guys go.